En esta lección aprenderemos lo que son dominantes secundarias. Muy bien, ya conocimos qué acordes existen, que existen acordes mayores menores, sus funciones, y el círculo de quintas. Ahora, si queremos nosotros modular de una tonalidad a otra, podemos utilizar lo que se llaman dominantes secundarias. Estas dominantes secundarias son acordes de dominantes de una nueva tonalidad a la que queremos ir. Por ejemplo, aquí tenemos el acorde de la menor, la domí. Aquí podríamos decir que estamos en la tonalidad de do mayor y queremos ir a la tonalidad de re menor, que es la relativa menor de la tonalidad de fa mayor. Si fa mayor recordemos que es una tonalidad muy cercana a do, ya que se encuentra a una cuarta de distancia. Entonces, lo único que tenemos que hacer es convertir este acorde de la menor a un acorde de la mayor, que funciona como acorde dominante de re menor. Y el resultado va a sonar así. Muy bien. Aquí, como escuchan, lo que hicimos fue aumentar la tercera del acorde de la menor en la nota de do a do sostenido y después irnos a re. Así nos movimos a una distancia de semitodonos. En cambio, si queremos que el cambio no sea tan brusco, podemos utilizar un acorde de dominante secundaria después de uno distinto. En el ejemplo de la derecha tenemos do mayor, que después se va a re mayor y termina en sol mayor, por lo que aquí modulamos de do a sol, que es una tonalidad cercana porque se encuentra a una quinta de distancia, tal como lo indica el círculo de quintas. Muy bien, espero que este concepto haya quedado aclarado. Si tienes algunas dudas, puedes volver al video anterior, a la lección anterior del círculo de quintas y conocer más de por qué podemos ir a estas tonalidades y no a otras. En nuestra siguiente lección aprenderemos lo que son cifrados armónicos. ¡Gracias!